Buenas tardes a todos. Nosotros queríamos, en nombre de toda Cartagena, en nombre del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, haceros una recepción, un recibimiento oficial. Tuvimos la suerte, muchos de nosotros, de poder felicitaros sobre el campo, a los que pudimos saludaros, porque claro, la euforia se desató, ya sabes, la familia, todos los amigos, la afición, que ese día estaba entregada, por supuesto, a la causa, pero sí que acompañar a vuestro presidente, al cuerpo técnico y, en definitiva, a todos los vecinos del Llano, porque, lógicamente, era importante estar ese día, terminar con ese logro de ascender a segunda red, a la cuarta categoría nacional y quedando todavía tres partidos, dice mucho y, además, contra Ciudad de Murcia. Bueno, en fin, que se dio una tarde muy interesante para la afición. ¿Y qué queremos deciros hoy nosotros? Pues que, lógicamente, nos tenéis que poner deberes, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas que no han llegado todavía. Vuestro presidente ha sido siempre muy reivindicativo, muy exigente. Os aseguro que la temporada no ha sido fácil con él. Cuando un presidente sueña y proyecta un objetivo, lógicamente, necesita que el resto responda y que esté al máximo nivel. Bueno, pues tenemos que empezar ahora el arreglo del césped, ¿no? Ya me lo ha puesto como deber. El concejal me ha dicho que eso más o menos está controlado. La iluminación también tendremos que reforzarla. Lógicamente, dentro del contrato también de eficiencia energética que hemos sacado, va contemplada. Y, como le decía anteriormente, tendremos que impulsar esa reunión tan necesaria con el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma y con la Federación de Fútbol, la Federación Murciana, para que el campo esté en las mejores condiciones. Enhorabuena, muchas felicidades. Ojalá nos podamos ver en nuevas ocasiones. Sé que muchos sois de la región, que la mayoría hay cantera, pero también hay deportistas de toda la región. Ojalá podamos seguir celebrando con vosotros el sueño de ser de segunda ref. Y ojalá podamos hacerlo en un campo, en las condiciones que merece un club centenario, como la Deportiva Minera. Buenas tardes. Sobre todo, darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo. Bueno, somos un club muy humilde, con un pueblo de 1.300 personas aproximadamente. Empecemos poquito a poco porque eran momentos difíciles. Yo me metí a apoyar a esta directiva, que por eso, por ello, sobre todo, inicié este proyecto, porque son personas muy humildes. Cada día que pasaba, me acercaba más a ellos. Y bueno, hubo un día que intentemos decir, vamos a hacer un proyecto importante. Y bueno, los deberes lo hemos hecho bastante bien. Sobre todo, le agradezco a Bienvenido, que es, como yo digo, el patriarca de todo el club. Lleva toda su vida aquí. A Ginés, que es el vicepresidente. A David, que es el director deportivo. Bueno, y sobre todo al entrenador, que viene desde bien pequeño y ha logrado él el ascenso de este equipo. De verdad, con el corazón y la mano, me quedaría ahora mismo con los 20 jugadores que tengo. Va a ser el momento más difícil, yo creo, para nosotros, para la directiva y sobre todo para mí, de decidir los que se quedan, los que siguen, los que no siguen. Bueno, dedicarle un gran apoyo. Yo creo que lo hemos cuidado como si fuesen familia de esta familia que hemos hecho, de un pueblo que es tan pequeño y una directiva que hemos hecho un equipo tan humilde y tan fuerte, tan duro. Y este trabajo, los esenciales son ellos. Ellos son los que han hecho que este equipo hacienda. Y bueno, dale la enhorabuena y sobre todo que la alcaldesa nos apoye en lo que ha comentado ahora, el tema del campo, que tenemos que darle otra visión. Y bueno, intentaremos seguir trabajando y veremos que el año que viene vamos a tener una minera muy fuerte y vamos a estar lo más arriba que podamos. Y bueno, yo quiero decir que ahora mismo somos el segundo equipo de Cartagena, el más antiguo. Sí, la minera nunca se ha retirado. La minera lleva toda la vida ahí y somos el equipo más antiguo que hay en Murcia. Y entonces vamos a ser un club muy humilde de los tres pueblos, ya en el estrecho IBA, y vamos a estar en una categoría que vamos a jugar con auténticos equipazos. Vamos a ir por toda España representando a Cartagena. Cuando digan por ahí, deportivo minera, mirad, es de Cartagena, un club de Cartagena. Nada, dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y en especial a la alcaldesa por el recibimiento. Creo que ha sido un año muy bonito para todos, ha sido algo histórico para un pueblo como el Llano del Veal. Y bueno, sobre todo darle las gracias a los artífices de estos, son ellos. Al final la clave de todo es que hemos conseguido formar un grupazo de personas increíbles y que lógicamente son jugadores de otro nivel y han demostrado que humanamente se puede contar con ellos para todo. Han estado día a día trabajando al máximo y creo que lo han merecido de principio a fin.